Andrea Jurado y Geraldine Ramos hoy lloran a sus pequeños hijos. Es duro. Mi única hija en este momento. Nos ataron feamente por una disminencia, por no quererme escuchar. Estas dos mujeres llevaron a sus hijos al odontólogo. Ya empezó, mamá, me duele la muela, mamá. Cuando tenía como cuatro dientes, cinco dientes, no se le veían blanquitos, sino como un tono más clarito. Ambos niños requerían procedimientos aparentemente sencillos. Tenía que sacarle la muela. Pero por su corta edad, según los odontólogos, debían ser sedados o anestesiados de manera general. Y lo acostumbramos en la cama y el man empezó a forzarlo porque ahí se ve cuando él le hace fuerza para ponerle la máscara al niño. Sin embargo, el drama llegó cuando sus hijos no volvieron a despertar. La mano del niño se gozó. Decía que nos lleváramos a un hospital y ellos decían que era el drama. El doctor me dice que, señora Yardín, le tenemos que decir algo, no se vaya a asustar, siéntese. Hoy las familias de estos dos pequeñitos aseguran que hubo negligencia médica. Tengo a mi hijo en un hospital tirado y nadie me quiere responder ni me dice nada ni qué pasó. A ellos no les importa porque yo no soy él. Alguien de su familia, ¿qué les duele a mí? ¿Qué responderán los odontólogos y anestesiólogos a cargo de los procedimientos? ¡Heremos justicia! ¡Heremos justicia! ¡Heremos justicia! Buenas noches. Nadie pensaría que extraer una muela o un diente de un niño podría terminar en una tragedia. Son procedimientos odontológicos muy sencillos. Sin embargo, en los pacientes más pequeños a veces son más difíciles de realizar. Es por esto que en ocasiones se debe anestesiar o sedar a los más inquietos para evitar que se muevan o se lastimen durante el procedimiento. Por eso llama tanto la atención los casos que conocerán esta noche. José Abraham Rivero y Melanie Romero son dos pequeños en Bucaramanga y Montería quienes fueron llevados por sus padres a reconocidas clínicas odontológicas para que les extrajeran un par de dientes. Él fue sedado y ella anestesiada. Pero ninguno de los dos volvió a despertar. Esta noche, Paola Rojas investiga qué puede suceder cuando la anestesia, en vez de aliviar, termina causando mucho dolor. Andrea Jurado ya perdió la cuenta de cuántas veces ha intentado levantar a su hijo de esta cama. Hasta ahora, todo ha sido en vano. Ni las palabras de amor... Te amo mucho, mi güey. Te amo mucho. Ni sus lágrimas... Y llevarlo allá, donde nunca hubiera querido llevarlo. Han despertado al pequeño José Abraham del sueño profundo en el que se encuentra desde hace cinco meses. Sin embargo, sin falta, Andrea sigue cumpliéndole la cita a su hijo diariamente. Usted me dice que eche. Usted no me dice que eche. No. Pero este pequeñito, quien hoy depende de todo este equipamiento médico para sobrevivir, no siempre fue así. Oiga. Lo llevé para que me... le sacaran la muelita. José Abraham fue sedado en medio de un procedimiento odontológico, pero nunca más volvió a despertar. El cerebro del niño empezó a inflamarse, después se esperaron, le hicieron otro tal, el cerebro del niño estaba muy inflamado. Y hoy su familia busca respuestas sobre lo que ellos consideran una negligencia médica. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué no me hicieron caso cuando les decía que lo trajéramos? ¿Por qué me decía que eso era un drama lo que yo estaba montando? José Abraham Rivero Jurado, o Pepita, como le decían sus padres, nació en Bucaramanga el 20 de febrero de 2018. Hay palabras para eso. Lo más deseado a mi vida era un hijo. Todo muy feliz, la verdad. Su mamá, Andrea Jurado, recuerda que desde que nació, José Abraham nunca dejó de sonreír. O sea, era como una iluminación en la casa. Mis papás llegaban, ellos trabajaban en la plaza, y siempre que los veían llegar, él salía corriendo. Y decía que era Pepita. Siempre era así, cariñoso, juguetón. Le gustaba mucho la piscina, siempre o el parque. Era el consentido de la familia. Le gustaban mucho las frutas, le gustaban las pepitas, le decía la manzana pepita, a la mandarina, Nina, quiero Nina. Jan Sebastián Riveros es el papá de José Abraham. Con él compartía mucho, jugábamos, nos divertíamos. La infancia de José Abraham transcurría en completa normalidad, como la de cualquier otro niño de su edad. Sin embargo, a principios de febrero de este año, un par de semanas antes de cumplir tres añitos de edad, José Abraham empezó a manifestar dolor cuando comía. A un momento en que ya empezó, mamá, me duele la muela, mamá, mamá, me duele la muela, empezaba a decirme al siguiente, pues yo le dije a mi papá que le sacara una cita para llevarlo. Comer para José Abraham se volvió un martirio. Tenía un huequito en la parte de la, ya llegándole a la punta del nervio. Andrea llevó a su niño al odontólogo. Allí, en una primera valoración, le confirmaron el daño que tenía en una de sus primeras muelas. Por eso era la sensibilidad que él sentía cuando él comía o tomaba algo. Y había que actuar pronto. Ellos dijeron que tenían que sacarle la muela porque ya estaba perforada, o sea, ya estaba bañada la muela, no le podían dejar la muela. El diagnóstico inicial se lo dio un odontólogo asignado por su EPS CoSalud. El doctor lo revisó y él le miró, entonces dijo que le iba a mandar para que lo viera un ortopediatra. Sacarle un diente a un niño como José Abraham no siempre es tarea sencilla. Por su corta edad, estos suelen ser pacientes inquietos, incluso algunos temerosos del odontólogo, por lo que cualquier procedimiento podría salirse de control. Por eso existen los odontopediatras, que son odontólogos convencionales, pero especializados en el manejo de niños. Como se evidencia en la historia clínica, José Abraham era considerado un paciente de difícil manejo, por lo que debía ser valorado y tratado por un odontopediatra. Andrea hizo el trámite y su EPS la remitió a esta clínica odontológica, Oral Blanco. El diagnóstico era que lo tenía que sedar para fácil manejo, porque como él no se iba a dejar... La cita para la extracción de la muela se la dieron para el 8 de marzo de este año. Que no le podía dar comida, yo no leí nada de comida. Llegamos a Oral Blanco, como a las 12, esperamos como dos horas. Según Andrea, a José Abraham lo hicieron seguir al consultorio hacia las 2 y media de la tarde. ¿A usted le explicaron, Andrea, cuando trajo a José Abraham, que el procedimiento se lo iba a hacer un odontólogo o un odontopedista? Nada, ellos no se presentaron, ellos cogieron a mi hijo, cogieron a mi hijo, yo lo cogí, me llamaron a mí, yo cogí a mi hijo, nos adentramos y él le puso la máscara. Tal como consta en la historia clínica de José Abraham, la extracción de su muela estuvo a cargo de la odontóloga Daisy Lorena Niño Ferreira y del anestesiólogo Miguel Flores Rueda. Cuando el doctor me hizo que entrara, yo entré a mi hijo, yo entré al niño y el niño empezó a llorar. En este video grabado por Andrea se ve el momento en el que empieza la sedación de José Abraham. Andrea recuerda que en ese momento le dijeron que el procedimiento no tardaría más de una hora, por lo que ella esperó afuera del consultorio odontológico. pero los minutos empezaron a pasar y José Abraham nada que salía del procedimiento. Esperé ese lapso de tiempo y cogí, me paré y cuando yo me paré ya al doctor le estaba oprimiendo el pecho a mi hijo. Y fue en ese momento donde según Andrea empezó su padecimiento. La mano del niño se consó y yo empecé a llamar a mi familia y yo le dije que el niño no despertaba y el niño no despertaba y yo empecé a llorar. Para Andrea un momento inolvidable. Yo lloraba y lloraba y yo le decía que nos lleváramos a un hospital y ellos decían quejara el drama. Salía al doctor y me decía mamá deje el drama deje el drama ¿cuál drama es el que usted está montando? Pero Andrea sabía que algo andaba mal. Cuando hay una reanimación es porque hay algo que está pasando grave y él lo reanimó y yo le dije pero usted ¿por qué me reanima al niño? Y él me dijo yo no lo estoy reanimando yo lo estoy despertando que es diferente. Y le dije pero si usted le está hundiendo el pecho al niño ¿por qué me va a decir que no? Y él dijo que no que esa es la forma de él despertar a los niños. El reloj no se detenía y José Abraham tampoco despertaba. Un día salió el doctor que lo durmió eran como las cuatro y algo y me dijo mamá ya vengo voy a ir a ponerme la vacuna del COVID al niño le pusimos otra droga no se preocupe que el niño era una hora despierta. pero pasó la hora y no despertó por el contrario según se evidencia en este reporte de evolución clínica de hora al blanco la situación del pequeño José Abraham empeoró. Aumenta frecuencia cardíaca a 140 por minuto con movimientos de extensión que interpreto como síndrome convulsivo. Y ahí llegó como a las seis y ahí sí salió y el niño empezó a temblar y mío lo que estaba haciendo era convulsionando ahí en el consultorio y ellos no hacían nada. Y fue solo hasta las seis y cuarenta y ocho de la tarde que José Abraham fue remitido a una clínica. Ya vieron que lo que estaban haciendo ya no les iba a dar que eso y pues ahí sí me dijeron mamá el niño después de que le sacamos la muela el niño tuvo un problema donde hizo un paro respiratorio nosotros hicimos todo que tranquila que eso que el niño va a quedar tomando droga uno o dos años. En un primer momento a José Abraham lo trajeron a esta clínica la San Luis de Bucaramanga. Pero debido a su complicado estado de salud fue nuevamente redireccionado al Hospital Internacional de Colombia uno de los centros médicos más modernos del departamento de Santander. José Abraham llegó con una alteración de su estado de conciencia Frank Serrato fue el médico que recibió a José Abraham en la noche del 8 de marzo de este año es pediatra intensivista del Hospital Internacional de Colombia. Él llega en condición crítica inconsciente conectado a ventilación mecánica y requiriendo reanimación con líquidos y algunos soportes de medicamentos para lograr mantener su función cardíaca y su función respiratoria. en cuestión de horas José Abraham pasó de ser un pequeño juguetón y sonriente a estar en esta camilla en estado prácticamente vegetal. después de que logramos la estabilidad y resolver la situación de las convulsiones evaluamos su condición neurológica y se observa que tiene una lesión importante muy significativa posiblemente por falta de oxígeno o por el estado de shock severo en el que ingresó. recordemos que José Abraham permaneció inconsciente sin despertar de la sedación durante un lapso de cuatro horas. Mi sobrino se le salió de las manos. Jesús Rodríguez es tío de José Abraham. Nosotros lo único que sabemos es que le dimos a nuestro sobrino a mi sobrino a las dos y treinta se lo dimos consciente un niño activo y nos lo entregaron a las siete de la noche en coma y en cuidados intensivos. Desde aquel ocho de marzo José Abraham no despierta. A veces abre sus ojos pero no responde ante ningún estímulo. Tiene que hacerle todo a José Abraham. Y darle asiento de respiración bañarlo cepillarlo. Él a veces abre los ojos. Sí, él abre los ojos a veces se mueve. El médico lo único que sabe es ponerle meses días que lo único que me toca esperar es que el niño se muera. Si lo hubieran traído antes hubiera tenido un poco más de posibilidades de que su recuperación hubiera sido más efectiva. Toda enfermedad entre más rápido tenga una atención adecuada óptima pues los resultados pueden ser mucho mejores. Ya las siete como se vieron cansados ya necesitaban para las casas entonces quisieron coger a mi hijo y botarlo en el hospital y dejarme en el problema y ya. Y se fueron como si nada fuera pasado porque ellos sí esperaban todo ese tiempo para irse a sacarlo. ellos los han buscado les han dado alguna explicación de qué fue lo que pasó con el niño por qué reaccionó así a la sedación. No, nada ellos no nos han dado ninguna explicación como si fuera un animalito como si fueran matado una planta o sea no tienen ni escrúpulos ni mucho menos humanidad. que el daño cerebral fue muy grande por las convulsiones por todo el tiempo que mi hijo no respiró pero lo que yo estoy viviendo no se lo deseo a ninguna madre. ¿Qué explicación darán la odontóloga Daisy Lorena Niño Ferreira y el anestesiólogo Miguel Flores Rueda quienes estaban a cargo de extraerle la molita a José Abraham? ¿Será que la odontóloga Daisy Lorena Niño Ferreira y el anestesiólogo Miguel Flores Rueda podrán explicar lo que le sucedió al pequeño José Abraham Rivero? A partir de este momento pueden opinar con el hashtag numeral sedación. Ya regresamos. ¡Mira cómo entró mi hijo! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Mira la justicia! ¡Mira la justicia! Andrea Jurado y Jan Rivero siguen sin entender por qué si su hijo José Abraham Rivero solo necesitaba que le sacaran una muela hoy se encuentra inconsciente y con muy pocas posibilidades de sobrevivir. Séptimo Día los acompañó a pedirles explicaciones a los médicos que estuvieron a cargo de su procedimiento dental. Ahora sabrán qué respondieron. Pero también conocerán el caso en Montería de Melanie Romero Ramos, una niña de tan solo cuatro años quien sufrió un paro cardíaco minutos después de un procedimiento dental en el que recibió anestesia general. ¿Qué tendrán de similar las historias de José Abraham y Melanie? Así continúa la investigación de Paola Rojas. Este era José Abraham Rivero Jurado hace cinco meses. A sus tres añitos de edad, Pepita, como le decían sus papás, era la alegría de la casa. Pero lastimosamente del niño travieso, pícaro y lleno de vida solo quedan los recuerdos. Desde hace cinco meses, exactamente desde el 8 de marzo de este año, José Abraham permanece en esta cama, inconsciente. Respirando gracias a los médicos y al arsenal de máquinas que lo rodean. Saber que ese día me hañado en mi vida, me la cambiaron. Su mamá, Andrea Jurado, lo llevó a la clínica oral blanco para que le sacaran una muelita. Tenía que sacarle la muela porque ya estaba perforada, o sea, ya estaba bañada, la muela, no le podían dejar la muela. Sin embargo, por tratarse de un paciente inquieto por su edad, a José Abraham lo cedaron completamente para el procedimiento. Pero desde ese momento no volvió a despertar. Y yo, mira, mi hijo está ya murado. Yo le decía ¿por qué no nos sacamos? ¿por qué no nos sacamos? Yo me encontraba sola y ellos decían que no, que el niño estaba bien, que el niño estaba bien. Lo repetían y yo, pero ¿cómo va a estar bien? Mi hijo ya lleva dos horas y no despierta, mi hijo, no está bien. Y el daño cerebral que sufrió José Abraham fue irreparable. Que sea la voluntad de Dios porque él no puede hacer nada. Solo queda esperar en él. Andrea y su esposo llevan cinco meses esperando una respuesta para entender qué sucedió y por qué su hijo hoy está así. Teniendo en cuenta la historia clínica hemos encontrado muchas irregularidades. Sandra Severiche Oviedo es la abogada que representa a los papás de José Abraham y para ella ora el blanco. La odontóloga Daisy Lorena Niño Ferreira y el anestesiólogo Miguel Flores Rueda tienen muchas respuestas por dar. Al menor José Abraham Rivero de tres años de edad se sometió a un procedimiento o a un tratamiento quirúrgico bajo sedación general o anestesia en un consultorio odontológico sin tener en cuenta los diferentes riesgos que esto acarrea. Y es justamente este el primer punto que para la abogada Severiche se hizo mal. La misma norma prohíbe la realización de ese tipo de procedimientos en un consultorio odontológico y precisamente lo prohíbe porque por el alto riesgo de la anestesia en los pacientes. Pero esta para la abogada Severiche no fue la única irregularidad en el procedimiento odontológico de José Abraham. Recuerdan que según la orden del primero odontólogo ¿el niño debía ser atendido por un odontopediatra? El niño fue valorado por una especialidad o por un profesional que no tenía la competencia. Si ellos sabían que lo que mi hijo necesitaba no lo podían brindar ¿para qué lo brindaron? Que el niño fue sometido a un procedimiento con un alto riesgo como es la sedación general sin la realización de paraclínicos previos. Sabemos que la pertinencia en cuanto a si se le debieron haber ordenado o no la tendría en este caso el especialista que atienda al menor. Pero esto no es todo. En esta cadena de posibles irregularidades hay un detalle más. El anestesiólogo Miguel Flores Rueda no trabajaba directamente con oral blanco. La IPS que realiza el servicio de acuerdo a la historia clínica es la IPS AFQ-SAS Anestesia Fuera de Quirófanos. Institución representada legalmente por el anestesiólogo Miguel Flores Rueda. La norma exige que cuando usted tiene el servicio de anestesia habilitado debe contar con el anestesiólogo. En ningún momento le da la posibilidad de subcontratar el servicio. Hace un par de semanas Andrea y Jan fueron junto a su familia y amigos a exigir respuestas por parte de la odontóloga Daisy Niño y el anestesiólogo Miguel Flores. Llegaron hasta el edificio en el que se encuentra ubicada la clínica odontológica oral blanco en el norte de Bucaramanga. ¿Qué respuestas les darían? Y de Bucaramanga nos trasladamos a Montería. Aquí ustedes conocerán la historia de Melanie Romero Ramos, una pequeña quien con tan solo cuatro añitos sufrió complicaciones similares a las que hoy enfrenta José Abraham. Pero lastimosamente las consecuencias fueron fatales. La extraño bastante. No hay un día que uno no piense en eso. Todos los días se levantaba dormir bien, mami, así. Te quiero, te amo. Para Geraldine Ramos y Jesús Romero es inevitable pensar que si su niña siguiera viva hoy tendría siete añitos. Mi niña siempre fue muy inteligente. Todavía no estaba en el colegio y sabía las vocales, los números, se sabía los días de la semana, los colores. Ha sido bastante difícil porque realmente ella era una niña que nos brindaba mucho amor. Melanie Romero Ramos tenía cuatro años cuando falleció luego de sufrir complicaciones en un procedimiento odontológico con el que se le pretendían extraer varios dientes dañados. Cuando tenía como cuatro dientes, cinco dientes, no se le vean blanquitos sino como un tono más clarito y un día yo me quedé viéndole los dientecitos, ya tenía más dientes y le vi unos huequitos en la parte de atrás de los dientes. Para ese momento Melanie tenía aproximadamente año y medio de nacida. Le comenté a la doctora, le miró y me dijo todavía está pequeña y no se va a dejar manipular por una odontóloga entonces vamos a esperar un tiempecito y le saca la cita para ver. Le mandaron un sulfato perroso. Pero con el paso de las semanas el problema fue avanzando y apareció el dolor. Ella no podía comer, ella mantenía su carita hinchada. Luz Miriam Ramos es tía de Melanie. Sufría ella y sufríamos nosotros porque ella no podía comer. Solamente damos líquidos pero de igual manera eso no es lo mismo, no era una buena alimentación. Cuando Melanie tenía aproximadamente dos años los dientes se fueron deteriorando tanto que se empezaron a caer. Podía hacer descalcificación prácticamente eso fue lo que me dijeron. Y según recuerda Geraldine durante varios meses fue de odontólogo en odontólogo buscando ayuda para el problema dental de Melanie. Le hacían los procedimientos, la limpiaban, le calzaban. Y a la par con el número de odontólogos que consultaba aumentaban los síntomas infecciosos de Melanie. Sí, se le inflamaba la encía, le salían pequeños accesos, eso le daba fiebre. Me le mandaban era, entonces me mandaban que le diera antibiótico, amortisacilina, cosas así. El problema según Geraldine era que cada vez que llevaba a su niña por urgencias odontológicas su EPS en Disalud le decía que no tenía convenio con odontopediatras, por lo que siempre la niña terminaba siendo atendida por odontólogos convencionales pero sin recibir tratamiento a fondo. Entonces fue muy difícil y doloroso para nosotras verla así. Mi hermana siempre estaba ahí, iba, ella, mi hermana salía en la madrugada, o sea, a la hora que le tocaba salir, ella salía. Y en el mismo vaivén según Geraldine estuvo hasta principios de 2018 cuando Melanie ya tenía cuatro años y su EPS por fin le asignó un lugar para que fuera atendida por odontopediatría. Eso se llama oral costa ahí. Y hasta allí fue Geraldine ilusionada porque por fin su hija iba a dejar de sufrir. Yo fui con la niña, no estaba el odontopediatra, no había odontopediatra. ¿Qué me dijo la muchacha? Que estaba de viaje, que no estaba en montería, que ellos me llamaban cuando el odontopediatra llegara. Pero nuevamente pasaron semanas y nunca la llamaron. Un día ya yo no aguantaba, la niña estaba llorando, tenía fiebre y fui con la niña enferma y yo me puse a llorar porque yo le dije a la muchacha mira cómo tengo a la niña y nunca me la atendió el odontopediatra y en realidad mi hija está mal, no puede comer, tiene fiebre, mira la que no, yo le mostré a la niña a la muchacha. Y fue en ese momento, recuerda Geraldine, cuando saliendo del consultorio médico apareció el odontólogo Jorge Arturo García. Me vio llorando y me dijo ven acá que tiene la niña porque llora y yo le comenté todo el procedimiento, todo el proceso del tiempo que yo había ido, nunca me la habían atendido y empezó a hacerle la historia, la valoró y me dijo bueno vamos a agregar aquí unas cuantas cositas para que en la IPC te agilicen quirófano. A Melanie debían hacerle cirugía para extraerle varios dientes debido a que su infección era avanzada. La cita finalmente quedó para el 17 de abril de 2018. Apenas mi hermana nos dijo que ya a la niña le van a hacer la cirugía y que le van a sacar los dientecitos nos emocionamos más que todo por ella porque dijimos bueno ya va a descansar de su boquita ya se le van a quitar esas hinchazones. Sin embargo el procedimiento no iba a ser en el consultorio de Oral Costa. Le iban a prestar el quirófano. Melanie sería operada de su boquita en esta clínica. La Materno Infantil Casa del Niño en Montería. Él no trabajaba en esa clínica solamente que él iba ahí con su equipo a la clínica. Y llegó el tan esperado día de la cirugía. La niña estaba muy feliz ella tía me voy tía me voy y mi papá le decía no te vayas mami si me voy porque me voy a poner mis dientes le decía ella a mi papá. Ya era el día del 17 de abril de 2018 usted ingresó por ese lugar con su niña ella venía bien caminando. Sí señora nosotros llegamos a partir de las 6 menos dicho de la mañana llegó bien o sea por sus propios medios no tenía fiebre gripa nada de eso. Ella había tenido fiebre ¿cuántos días antes? Aproximadamente una semana. Cuando usted llega con ella los médicos ¿qué le dicen? ¿cuánto tardaría ese procedimiento? Aproximadamente que iba a durar dos horas porque era algo ambulatorio. ¿usted estaba segura que más o menos hacia las 8 o 9 de la mañana estaría nuevamente de regreso con su niña en casa? Exactamente ya nosotros pensábamos que después de las 9 de la mañana ya la niña iba a estar bien y me podía andar a la de alta porque el mismo día íbamos a salir. Me llamaron como a las 7 antes de 7 que ya me miró el anestesiólogo a la niña se trataba del anestesiólogo Jorge Luis Caballero me preguntó si tenía fiebre le dije que no que si tenía gripa le dije que no tenía gripa porque en realidad no tenía la pesó me dijo está bien de peso ya no me pidieron exámenes yo le dije pero doctor vea yo aquí tengo unos exámenes que a la niña le habían hecho eran de sangre eso ya tenían 3 meses la recomendación era anestesiar completamente a Melanie me la quitaron y se la llevaron la niña iba gritando mamá no porque una niña tan apegada a uno que con un extraño no se iba a ir y se puso a llorar y pataleaba y gritaba ya como a los 5 minutos 7 minutos ya yo no escuché más a la niña con cada minuto que pasaba su angustia se incrementaba y el silencio en los pasillos duró hasta aproximadamente las 10 de la mañana y subo al segundo piso y me dicen que el doctor Jorge Arturo García el que la operó señora Yardín le tenemos que decir algo no se vaya a asustar siéntese yo me senté lo que pasa es que hubo un pequeño problema y todo salió bien la niña le sacamos eso le hice las calcitas y eso pero cuando la niña bueno yo le terminé el trabajo yo me fui a cambiar me dijo él así como le estoy diciendo cuando yo vengo saliendo con mi equipo de trabajo de la sala de cirugía me llama una enfermera doctor regrese que la niña entró un paro cuando él me dice así yo enseguida me puse mal a llorar que mi hija amparo o sea como así inmediatamente Melanie fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos de la misma clínica donde le estaban realizando el procedimiento dental ¿usted pudo verla? sí y la niña o sea iba moviendo la cabeza y se le salían las lágrimas yo le agarré las manitos y me apretó la mano dos veces fue lo único que hizo mi hija ¿desde ahí usted nunca volvió a ver a su hija despierta? no ella no despertó más en realidad eso fue difícil pues yo prácticamente no hablaba o sea yo me quedé total en shock yo me acuerdo que yo estaba con mi mamá sentada en la sala cuando recibí la llamada de mi hermana ella me dice flaca porque a mí me dicen flaca Karin me dice flaca la niña es tan musy apenas a mí ella me dijo eso yo me caí o sea yo me desplomé inmediatamente y mi mamá empezó a llorar debido a su delicado estado de salud cuatro días después de estar en UCI Melanie fue trasladada a una clínica en Barranquilla y allí falleció tres días después fue algo devastador para mí por allá lejos de mi familia según Geraldini Jesús desde que su hija murió ni el odontólogo Jorge Arturo García ni el anestesiólogo Jorge Luis Caballero han entregado ningún tipo de explicación sobre lo que le sucedió a Melanie yo les exijo que afronten el problema pues que causaron que lo afronten como unos profesionales que son y que en realidad den la cara y expliquen qué fue lo que pasó y hablen en realidad cómo son las cosas y en busca de respuestas hace un par de semanas Geraldini Jesús fueron hasta el consultorio del odontólogo que atendió a Melanie ustedes se quedarán asombrados con lo que se encontraron Geraldini y su esposo fueron a buscar al odontólogo Jorge Arturo García quien estuvo a cargo de la extracción de los dientes de la pequeña Melanie ¿lo encontrarían? ya regresamos doctor Jorge salga un momento por favor atiéndanos a ellos no les importa porque no es su hijo no es alguien de su familia que le duele a un José Abraham y Melanie debían ser atendidos por odontopediatras odontólogos especializados en el manejo de niños pero no fue así sus procedimientos dentales fueron realizados por odontólogos con otras especialidades acompañados por anestesiólogos pero ninguno de ellos volvió a despertar luego de ingresar al procedimiento Paola Rojas acompañó a las familias de estos dos niños a pedir explicaciones a los odontólogos y anestesiólogos a quienes ellos señalan como responsables de lo que les ocurrió a sus hijos ¿qué explicación darán? así termina su investigación sedación eterna Han pasado tres años desde la muerte de la pequeña Melanie Romero Ramos y aún sus padres Geraldine y Jesús no entienden por qué la extracción de unos cuantos dientes terminó en tragedia Miguel Leresh es el abogado designado por Geraldine y Jesús para llevar su caso y hace referencia al odontólogo Jorge Arturo García quien según él tampoco tiene formación como odontopediatra Si bien ni en el caso de José Abraham ni en el de Melanie se ha establecido que se haya cometido un error médico en la aplicación de la anestesia los abogados de ambos procesos insisten en que pudieron existir irregularidades a la hora de prestar el servicio En séptimo día les solicitamos previamente entrevista a los dos médicos pero se negaron así que acompañamos a Geraldine y Jesús a buscarlos en sus sitios de trabajo Primero fuimos al consultorio del doctor Jorge Arturo García Doctor Jorge salga un momento por favor atiéndanos Durante varios minutos le insistieron al odontólogo para que los atendiera pero nunca salió Buenas tardes buscamos al doctor Jorge Arturo García pero le estaba caña nos acababan de decir que estaba con muchos pacientes hay unos papás esperando respuestas señorita Es que a ellos no les importa porque no es ir no hay alguien de su familia que les duele a mí Hola, buenas tardes Tratamos de ubicar también al anestesiólogo Jorge Luis Caballero pero tampoco fue posible Estoy buscando al médico Jorge Luis Caballero Muñoz anestesiólogo ¿Está de turno el médico en este momento? En cirugía no está Quien sí nos atendió fue Miguel Ángel Martínez jefe médico de la clínica materno infantil Casa del Niño en Montería donde fue operada Melanie Hay cosas que se presentan en el momento y cosas que se pueden presentar después Si bien el doctor Martínez no participó en el procedimiento de la niña y es nuevo en el cargo basado en la historia clínica accedió a explicarnos por qué se realizó la operación si la infección de Melanie al parecer aún no estaba del todo controlada Y más sabiendo en un niño que ya venía con antecedentes de infección Al querer controlar el foco infeccioso que es la boquita lo que son bacterias lo que es pus puede emigrar hacia adentro entrar en alguna parte del torrente sanguíneo y ¡fuf! Doctor, pero precisamente si la infección no era tan severa como usted lo está diciendo ¿no era mejor frenar el procedimiento? Siempre que tengamos un proceso infeccioso severo y que venga por ejemplo en seguimiento y que no mejora con antibióticos lo ideal es drenar el foco infeccioso ¿Ustedes verificaron la idoneidad del profesional que iba a estar a cargo del procedimiento? Previamente nosotros hacemos el análisis de quiénes son los que van a venir a utilizar los quirófanos y efectivamente se vigila el médico que hizo el procedimiento si legalmente se encuentra certificado en el reto ¿Y no se dieron cuenta que este odontólogo no era precisamente especialista en pediatría? Hay de pronto estados que no dependen directamente de la clínica que en este caso lo asigna directamente la EPS que tenía el paciente Lastimosamente para Geraldidi Jesús la EPS en Disalud está en liquidación ¿Pero entonces qué respuesta le dan ustedes como clínica doctor a una mamá que aún hoy no sabe por qué su niña está muerta? Mando mucha fuerza para toda la familia de esta paciente y bueno que Dios me la bendiga siempre y que le dé la fuerza de que pueda superar en algún momento esto Ahora nos regresamos a Bucaramanga ¿Recuerdan el caso de José Abraham? Cansados de la falta de explicaciones los padres del niño y sus familiares fueron al edificio en el que queda ubicada la clínica Oral Blanco Busco respuestas dígale que salgan mira cómo entró mi hijo con el paso de los minutos la indignación aumenta querían explicaciones de la odontóloga Daisy Niño o del anestesiólogo Miguel Flores y cuando el plantón realizado por Andrea y Jan iba a completar casi una hora los administradores del edificio les permitieron ingresar ¿Qué recuerdos le trae subir por esas escaleras por donde se trajo a su niño caminando? ¿Qué no me va a traer sin saber que fui yo la que lo traje por medio consultorio? Durante cuatro meses Andrea y su familia han buscado insistentemente respuestas de la clínica Oral Blanco el lugar donde trajeron a su niño José Abraham para que le fuera extraído una muelita y del que nunca volvió a salir despierto pero desde el primer día en que eso les ocurrió lo único que han encontrado son puertas cerradas No es justo la verdad que yo haya hecho eso con mi hijo así todo lo que yo tengo que ver es llegar y encontrar a mi hijo en una cama tirada Vía chat la odontóloga Daisy Niño nos dijo que no podía referirse al tema Al anestesiólogo Miguel Flores también fuimos a buscarlo Llegamos a la dirección en la que se suponía operaba la entidad a la que representa Anestesia Fuera de Quirófano Buenas tardes Hazme un favor vamos para Anestesia Fuera de Quirófano El doctor Miguel Flores Rueda no trabaja acá Él tuvo el consultorio aquí pero él ya cambió de dirección Y al llamarlo vía telefónica esto fue lo que nos respondió Buenas tardes Buenas tardes Doctor Miguel Flores Doctor, ¿cómo está? Mucho gusto Habla con Paola Rojas periodista de Séptimo Día Bien, gracias Doctor, queremos hablar con usted acerca del caso del niño José Abraham Rivero Doctor, hay una familia que está esperando saber qué le ocurrió a su niño No puedo dar ninguna declaración escúchenme lo que estoy diciendo eso es todo ¿En qué lugar lo pueden ubicar los familiares, doctor? No me pueden ubicar No lo pueden ubicar No, ¿y los familiares del niño José Abraham tampoco? Los familiares del niño pueden recobrir a la justicia señorita Ni Andrea y Jan ni Geraldine y Jesús hicieron mal en llevar a sus hijos al odontólogo por el contrario es lo que se debe hacer Pero en Séptimo Día queremos dejarles algunas recomendaciones para que si su hijo necesita anestesia general o sedación en medio de un procedimiento dental usted sepa qué cuidados básicos deben tomarse previamente Dentro de lo que nosotros contemplamos Carlos Alberto Olaya es anestesiólogo del Hospital Mederi en Bogotá Todo paciente que vaya a un quirófano debe tener una valoración preanestésica se puede hacer un cuadro hemático unas pruebas de coagulación un parcial de orina ¿Cuánto tiempo anticipado? Pues el tiempo obviamente que sea por lo menos unos tres o cuatro días de realizar el procedimiento Recomendaciones que sin duda hubieran querido saber antes los papás de los niños que ustedes conocieron hoy En el caso de Melanie sus padres ya no pueden recuperarla Esta peladita para mí era todo Pero ahora alistan una demanda de responsabilidad civil médica contra quienes ellos consideran que deben explicar por qué murió su hija En lo que respecta a José Abraham las cosas son un poco diferentes Todos en casa esperan que algún día pueda levantarse de esta cama Y yo le prometí que hasta que no volviera no volvía a llenar esto Y así está Su tío confía en que pronto verá a su sobrino así como hace unos meses Fe que también mantiene Andrea su mamá Y usted llega todos los días con la esperanza de qué Andrea De encontrar a mi hijo sentado de verlo de verlo hablar de encontrar un abrazo un beso de no tener que dárselo yo a él sino que él me lo dé a mí Porque aunque hoy José Abraham solo respira gracias a la ciencia ella sigue esperando que su querida Pepita como le decía despierte de esta sedación eterna Los padres de José Abraham y Melanie esperan próximamente entablar demandas de responsabilidad civil médica en contra de los odontólogos y anestesiólogos mencionados por ellos en esta nota Sus abogados están a la espera del resultado del peritaje para determinar si hubo errores en el procedimiento Antes de aceptar que su niño sea anestesiado o sedado de forma general asegúrese que sea atendido por un odontopediatra y que hayan agotado además todos los procedimientos previos necesarios para minimizar cualquier riesgo Ahora un avance de lo que les tenemos preparado para el próximo domingo el séptimo día El sueño de más de un colombiano tener casa propia Y vemos la posibilidad de poder iniciar un proyecto familiar en donde todos trabajemos juntos para lograr vivir como vecinos Mi esposa quedó nuevamente embrazada entonces dijimos no toca comprar un apartamento porque ya vamos a hacer cuatro Años de esfuerzo y trabajo para conseguirla Yo trabajé alrededor de unos diez años allí pues optamos por comprar una vivienda Tener que trabajar tremendamente duro hacer muchos esfuerzos financieros para poder pagar cuota a cuota del crédito con el que se pagó la casa Pero cuando parecía un sueño hecho realidad Fui a abrir mi propiedad y la chapa que yo tenía pues no era la misma y pues cuando sale la señora Noelia Cruz Bernal de mi casa yo pero ¿cómo así si soy la propietaria? Ella no tiene por qué estar ahí No, no entiendo cómo puede ser posible que una persona venda un bien reciba el 100% del dinero pero se niega a entregar el bien y nunca entregar la casa que hoy habita O sea eso ha sido muy tormentoso porque tú saber que un papel diga que tienes casa y que yo donde estoy aquí sufriendo pagando arriendo con miles de cosas mientras esta casa era nuestro sustento Ella ha impedido que nosotros pongamos un solo pie dentro de la propiedad nunca la hemos puesto no sabemos en qué estado está Y como si todo esto fuera poco Esta señora está viviendo gratis a costillas nuestras mientras nosotros fondeamos la cantidad de costos que genera que genera esta casa Todas estas familias aseguran que mientras viven en arriendo sus casas están en manos de invasores Veníamos a preguntarle si esta casa donde usted vive es suya o es de quién Soy Mariana Duarte y el próximo domingo en séptimo día les contaré la historia de estas familias colombianas que aseguran que tienen casa propia pero solo en el papel Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer escríbanos en la dirección que aparece en pantalla Si quieren revivir el capítulo completo lo pueden hacer a través de www.septimodía.co o en nuestro canal de YouTube Séptimo Día Caracol Gracias por acompañarnos Nos vemos el próximo domingo en la próxima edición de Séptimo Día Hasta entonces ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!